Hola, buenas noches, hoy día a toda cancha, capítulo 11, vamos a tener a un futbolista, símbolo de deporte en Melipilla, su nombre es José Luis Cavión, vamos a esperar que se conecte para poder conversar con José Luis Cavión, que tuvo una... no tuvo, tiene una carrera amplia en el fútbol chileno, ahí está, vamos a saludar, hola, hola, se unió José Luis Cavión, lo vamos a llamar, lo escucho bien, ¿qué hay? ¿qué hay? Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Todo bien, bien, bien. ¿Cómo está tu actualidad en la pandemia? ¿Volviste a los entrenamientos? No, empezamos el día lunes, vamos a empezar, ya hicimos los exámenes ayer, el PSR, salió todo bien, así que todo el plantel está 100% para ya empezar el día lunes con el entrenamiento. Ya, para no, para ahondar, no ahondar más temas, vamos a hablar y vamos a hablar alto de Melipilla, pero primero que todo, tu inicio en el barrio, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, mi, mi inicio como, como futbolista empezaron en San Antonio, donde yo nací, primero en el equipo de barrio de Vigitalia, de donde soy, y después ese club desapareció y ahí fui al club Balmaceda, donde mi papá jugaba antiguamente y me llevó al club de él, así que ahí empecé hasta los 16 años que ya, bueno, debía probarme a varios lados, al final quedé en Deportes Melipilla, en la Sub-17, con el profe Fernando Bravo, que es Paz de Carlos, en el club de Melipilla, en el 17. Ya, ¿en qué clubes también intentaste antes de Melipilla? La primera, que me llevaron un profesor de donde estudiaba yo, en el Instituto Comercial, me llevó a la Universidad de Chile, porque ahí estaba César Bacha, y él era, era el encargado de todas las cadetes, y me dejaron, bueno, me dejaron entrenando unos 7 meses, y al final no me inscribieron, y después me fui a Everton, que también un profesor me llevó para allá, pero tampoco quedé, así que después, bueno, después fui a Deportes Melipilla, a la Sub-17, y ahí quedé. Ya, ¿y cómo lo hacéis de San Antonio a ir a Melipilla? ¿Igual le supí que por lo menos será una hora y media, dos horas? ¿Cómo? El pique, el pique de San Antonio donde vivías tú a Melipilla era más o menos grande, ¿o no? ¿Hubo una hora, hora y media? Bueno, no, 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 de San Antonio a Melipilla, bueno, en bus son 50 a una hora, es lo que demora, pero, claro, viajaba, viajaba dos veces a la semana, y obviamente, económicamente, uno no estaba bien, la familia, así que viajamos, el profe Fernando Lago me dejaba ir una vez a la semana, el día jueves, y después me quedaba en la casa de él para viajar al otro día a Guilín para hacer fútbol. Ya, oye, ¿y los sacrificios igual fueron, debieron haber sido grandes de tu familia para poder ayudarte en ser profesional? Por supuesto, por supuesto, sobre todo en los viajes, eso es lo que uno más gasta plata, y para que comas por ahí durante el viaje, pero, claro, el sacrificio es mucho, y como les dije, siempre voy a estar agradecido de lo que, sin el apoyo de ellos, yo creo que jamás hubiera conseguido ser futbolista como lo fuiste. Sí, como lo eres, porque todavía no te has retirado. Exacto, una consulta, ¿se ve bien o se ve pixeleado la cámara? A ratito se vio pixeleado, pero generalmente es porque, por los audífonos, pero se va a ver bien, no se preocupes. Oye, ya voy en Melipilla, Sub-17, ¿en qué año debutaste en Melipilla? Cuéntame todo ese proceso, porque igual es importante. Entregamos la cancha número 2 del estadio municipal, el Roberto Bravo, Santi Bañe, y ahí hacíamos fútbol, entrenamos la mayor parte de la semana ahí, y ahí, claro, estando en ya teniendo otros roces con los otros equipos, ahí fuimos puliéndonos hasta llegar a la Sub-19, que subimos categoría, y ya después el primer equipo, que es lo que uno se mentalizaba y tenía las ganas de estar ahí y hacer lo que le gusta, así que afortunadamente a mí me subieron cuando estaba el profe Gustavo Huerta, el 2003 o 2002-2003, por ahí, pero con quien debuté oficialmente en el profesionalismo fue con el profe Juan Udilla. Juan Udilla, él que lo ascendió, ¿no? También. Exacto, él nos ascendió, yo siempre cuando me preguntan por eso, es una campaña atípica, que empezamos perdiendo muchos partidos al principio, y prácticamente lo querían echar al profe, y bueno, después los resultados lo avalaron, así que pudimos subir a primera con él, y también lo otro que fue grande, que puso a muchos jóvenes, no les tiró la mano para jugar con jóvenes y la respondimos al 100%. Sí, porque estuvieron, y después en el 2005 estuvieron en primera. Claro, 2005 en primera, estuvimos en las primeras fechas con el profe Juan Udilla. Sí, yo me acuerdo del partido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú en Melipilla, ustedes en Melipilla ese año estuvieron a punto de salvarse, ustedes fueron al Monumental y empataron con el profe Paez, ¿o no? Claro, con el profe Paez, como te estaba contando, se fue el profe Juan Udilla y asumió el profe Paez. Claro, en el Monumental empatamos, pero terminamos descendiendo a fin de año con O'Higgins, que fue un partido y de vuelta, y que perdimos la definición. Sí, fue lamentable, sufrió un poco Melipilla, porque para que la gente sepa antiguamente, antes del 92 se llamaba Soy Incabata, y después Soy Incabata, que era la de los zapatos, no pudo administrarlo, y después del 92 se llamó Melipilla, para que sepa un poco más la gente. Sí, porque... ¿Y la siguiente etapa en Melipilla jugaste con... estuviste en segunda, en 2006? Claro, 2006... bueno, 2005 a diciembre descendimos, y 2006 llega el propio Lucho Murray. Sí, ya, buena campaña y se lo han hecho. Muy buena campaña, salimos campeones, y ascendimos a Primera División. Claro, también ese campeonato fue muy bueno, y también con muchos jóvenes. Antiguamente no existía la regla del juvenil, del sub-23, no existía, pero por las condiciones económicas que pasaba de Puerto en Melipilla, se apostaba a muchos jóvenes, y muchos respondieron, así que ese fue el... ese fue lo más grande que hizo la institución, darle la poseer a los jóvenes, y le respondieron siempre con un ascenso. Sí, pues... bueno, y en Primera hicieron una campaña de entre comillas, yo creo, no, no entre comillas, es cierto, si sumamos los dos torneos, sacaron como el noveno lugar, o sea, fue importante para la historia del club, 2007 en Primera. El 2007 en Primera, claro, yo estuve solamente el campeonato de apertura. Sí, el de apertura. Claro, salimos como noveno, claro, noveno, octavo, claro, con buena campaña en Primera División, anduvimos muy bien en la apertura, y eso me... con esas presentaciones, jugando el titular, y haciéndolo bien, fue que me llamaron a la selección. Sí, vamos a andar un poco más adelante de la selección, de Colo Colo, vamos a seguir en Melipilla. Esa fue tu... esas fueron tu etapas en Melipilla, después del 2018 tú decidiste volver, ¿sí? Me llama la atención, ¿sabes qué? Estuve indagando, cosas así, y... ¿Qué se siente tener que hinchas de Melipilla hayan hecho un mural, el año pasado, creo? El año pasado, y que estés tú en ese mural como un jugador símbolo, un jugador importante, como se quiera decir. ¿Qué sentimientos? No, siempre lo voy a agradecer, y siempre se lo hago saber a los muchachos que hicieron el mural, obviamente, claro, uno se entrega al máximo y la gente te lo atribuye con estas cosas, así que yo siempre estoy muy contento, muy agradecido de la gente, ahora mismo se conecta una persona que me da todo su apoyo, que es Francisco, es Pancho, que es de la banda de los mediadictos, y él es uno de los responsables de que siempre me están apoyando, y bueno, ahora él también está haciendo una campaña coleccionando mis camisetas, que no sé cómo lo hace, pero se consigue todas las camisetas de todos los equipos que he estado, así que, como te digo, siempre estoy agradecido de él, de los mediadictos, de la gente en general de Melipilla, que me apocó ya en todo aspecto, así que estoy muy feliz por eso. Oye, te puedo hacer una pregunta, igual, a lo mejor te la han hecho muchas veces, ¿por qué volviste a Melipilla? ¿Estás ahí en Cobresal? Creo que estás ahí bien. En Cobresal estaba muy bien, antes de llegar el 2018 a Deportes Melipilla, Cobresal quería que me retiraran en la institución, que jugara lo que yo quisiera, y me retirara en la institución y siguiera ahí, pero por un tema de que, cuando quería volver a la institución por todo lo que había pasado anteriormente, que estaba contenta, feliz, a mí me encanta Melipilla, la ciudad en sí, me siento muy parte de ella, y cuando 2018 sube a la primera vez, agarro el teléfono y llamo al tiro, obviamente no estaba la gente que cuando estaba yo, pero por ahí me conseguí los números de la gente, y yo llamé personalmente al que estaba encargado en ese momento, y claro, así que se dio muy rápido la llegada. Sí, pues, ¿cómo te recibieron los hinches? Yo creo que eres como un rockstar ahí, porque José Luis Calén ya tiene un buen nombre. Sí, siempre los llamados, los mensajes, fueron muchos agradecimientos, pero claro, uno siempre quiere volver donde uno nace, así que me sentí muy contento, porque obviamente no esperaba ese recibimiento de la gente que me quería tanto. Sí, pues, linda etapa también, y te dirige un jugador que, va, te dirige un exjugador que tú tienes una anécdota, que la puedes contar si quieres, tú tenías ahí una mascota, ¿cómo se llamaba tu mascota? Una mascota que se llamaba... Adomaiti. Adomaiti. Un perrito negro, era un quiltro cuando estaba allá en San Antonio, y en ese momento, obviamente, veía los partidos de Colo-Colo, y me gustaba cómo jugaba Adomaiti, entonces en un momento le dije cuando él... Bueno, no el primer año que llegó, después del otro año, ya con un poco más de confianza, le comenté que yo tenía un perrito cuando chico y que le puse Adomaiti por él, porque me gustaba cuándo pagaba en Colo-Colo, así que esa es una de las anécdotas que le conté. Bueno, oye, ¿tú crees que tienen, a ver, equipo o condiciones para subir? Porque el año pasado, bueno, fue raro todo, y este año también, para poder subir. Se mantuvo la gran mayoría del plantel, no se fue casi nadie, los que jugamos en la liguilla, están todas, así que yo creo que... ¿Qué tiene que ser el año de Deportes Meripillas? Está la gente, ya nos conocemos, ya... Se mantuvo la mayoría de los jugadores, así que no veo por qué no conseguir el objetivo que los trazamos desde un principio. Ya. Oye, ya, vamos a dejar un poquito de lado, Melipilla, y... La Copa América, tú estuviste en la Copa América, ¿cierto? Jugaste amistoso, debutaste con Cuba, algo así, ¿o no? Exacto, con Cuba, que se hicieron dos partidos amistosos, uno en Temuco y uno en Osorno. Ya. Y después me llevaron una... Eso fue una sub-23 nacional. Ya. Con jugadores nacionales. Y después me llevaron a Haití, ahí ya un poquito más con gente que venía de afuera. Con uno seleccionado un poco más grande. Que fue una mezcla. Ya. Después de eso, yo después de eso pensé que nunca más iba a volver a la selección, porque después venía el llamado a Copa América... El de los 30, después van echando como un rally. Claro, pero al principio, claro, el de los 30 jugadores que tenía que ir a una gira pre... Pre la Copa América. Ya. Exacto. ¿Y con quién concentraste ahí? Y bueno, ahí tenía muy buena relación con Roberto Cereceda. Ah, sí. Y cuando... Gran tipo, se lo... Muy buen amigo, que después llegamos junto a Colo-Colo, el mismo año. Llegamos junto... Ah, sí, con 2007. Exacto. Y cuando estábamos Juan Pinto Durán, ahí concentraba con Hurtado, el arquero de Antofagasta. Fernando Hurtado, sí. Fernando Hurtado, claro. Y... ¿Cómo fue? Porque fue una sorpresa que tú quedaras en esos tiempos en la nómina definitiva. Nelson Acosta, ¿cierto? Exacto, por supuesto. Claro, una sorpresa por... Yo creo que al... Para la gente del medio, para la gente de los periodistas, del... Exacto, para el medio, eso fue una... A yo le llamó la atención, pero las presentaciones que había hecho, los partidos vistosos que había jugado, el profe Nelson me lo hizo saber muy bien y siempre me dijo que siempre estuviera preparado para lo que viniera más adelante. Así que, por eso, siempre sigo entrenando al máximo y los partidos que después, cuando volví a Melipilla, los jugaba a muerte porque sabía que siempre tenía que estar alguien mirando y podía haber otra convocatoria. Así que, bueno, y en sí, siempre trato de entregarme al máximo en cada partido. Y jugaste un partido, parece, en la Copa América, ¿cierto? Claro, claro. Antes de eso, cuando fuimos a la gira, jugábamos con Costa Rica y Jamaica. Y claro, y en la Copa América, el profe Nelson Acosta me hizo debutar contra Brasil cuando perdimos 6-1, me parece. 6-1. 6-1. Pero igual, buena experiencia. Claro, siempre lo he dicho, yo creo que eso fue como un... Con un regalo que me dio el profe Nelson de ir a la Copa América y debutar. Sí. Y después de esa Copa América, ¿puedes contar cómo se dio lo de Colo-Colo? Porque fue... Debe haber sido súper rápido porque el campeonato después de Copa América empezó como a las dos semanas más o menos. Claro, fue súper rápido. Yo, después de la Copa América, llegamos acá a Santiago y... Bueno, yo tenía que volver a la... No, nada, yo tenía que volver a los entrenamientos de Melipilla. Lo único que sabía en ese gran curso, cuando estuve un mes en Venezuela, que el profe Lucho Murray se había ido a Palestino y había asumido Ronald Fuente. Entonces, nadie me había dicho nada, que yo solamente me tenía que presentar un día martes en el entrenamiento. Llego al entrenamiento y el profe me visto todo y llego a la cancha y el profe Ronald Fuente me comenta que no tenía que entrenar, que creo que me van a estar esperando unos representantes, me dijo. Creo que te van a esperar unos representantes y te van a llamar el presidente luego porque tienes una reunión. Y yo le dije, pero profe, si a mí nadie me ha dicho nada. Y él me dice, no, si te van a llamar ahora, recién me avisaron. Me dijo, bueno, me volví al camarín y esperé el llamado. Y claro, ahí me llama el presidente y me dice que tengo que viajar rápido a Santiago y que me van a estar esperando en una estación del metro dos representantes. En ese momento, bueno, viajé en bus porque el bus lo tenía al frente del estadio, el terminal de buses de Melipía está al frente del estadio. Así que tomo el bus y viajo a Santiago, me bajo la estación del metro que ellos me dijeron. Y ahí me estaban esperando, claro, me esperan los dos representantes y me llevan a un edificio donde la oficina de Gabriel Rustagles. Así que, claro, cuando lo veo la impresión fue grande porque, claro, tú verlo a él solamente en televisión cuando lo entrevistaban. Salían entrevistas de Colo-Colo y él era el presidente, entonces mi impresión fue grande y lo único que vino a decirle al representante qué pasa, porque me dice, no, aquí te presento a Gabriel Rustagles, presidente de Colo-Colo, que no te queríamos decir para que esto no se filtrara todavía, pero ya eres jugador de Colo-Colo, así que solamente necesitas la firma. Y yo le comento, pero yo no he hablado con el presidente de Melipía, con nada, porque en ese momento yo tenía contrato en Melipía. Y me dice, no, si ya está todo hablado, solamente falta que tú firmes. Y ahí Rustagles le dice, no, José Luis, no te preocupes, si ya está todo listo con Deportes Melipía, lee tu contrato y nada más. Así que me senté, leí el contrato y, bueno, le dije, ya está todo hablado, firmo. Y ahí firmé, la mano y todo, y después le digo, si puedo salir un ratito, va a llamar por teléfono. Claro, ya los primeros que llamo fue a mis padres, por la emoción grande y comentarle que había firmado un Colo-Colo sin saber dónde. Le había comentado antes que iba viajando, pero ellos tampoco sabían. Yo sabía, entonces, estaban contentos, obviamente, de la noticia. Sí, porque en ese tiempo no había todavía, no existía el WhatsApp, porque no era como ahora, que es más fácil de transmitir. Está alto y, claro, y las cosas ahora son todas más rápidas, porque ahora, en ese momento, me llevaron sin saber dónde iba, para que no, en lugar de divulgándolo antes y todo eso, por eso fue que se hizo así. Ya, vamos a hablar de Colo-Colo. ¿Cómo fue tu presentación en ese equipo del 2007, que iba para el Tetra ya? Claro, ese fue el... Yo llego en julio de 2007, llego a Colo-Colo. Sí. Yo cuando firmo Colo-Colo ya estaba en Serena, ya estaban haciendo la pretemporada los muchachos, y a los que habían viajado para Copa América, le habían dado una semana más. Ya. Entonces, cuando me preguntan, en ese momento ya, me llamó el coordinador de Colo-Colo, que era Víctor, y me llama y me dice, hola José Luis, coordinador de Colo-Colo, queríamos saber qué vas a hacer, si te vas a tomar una semana de vacaciones, o te quieres presentar mañana mismo aquí en Serena, para mandarte los pasajes. No, yo le digo, dame un día más, que yo voy a mi casa, que no soy de aquí de Santiago, a ordenar las cosas, y viajo al otro día. Así que me dio un día, y después viajé a Serena. ¿Cómo fue? Viajé a Serena. Claro, extraño, porque los jugadores que ya tenía contacto con ellos, que eran los que estaban en la selección en ese momento, ellos estaban de vacaciones, y los que estaban ahí en Serena, ninguno no lo conocía como para pegarme a uno, o llegaba a conversar al tiro con uno. Entonces era como tímido, como cuando va recién entrando al colegio, y no conocía nadie. Así, una cosa así. ¿Qué fue lo que te dijo el profe Borji? Entonces, claro, yo... La mala cueva es que cuando llego, justo estaban todos reunidos en el patio del hotel, y el bicho estaba haciendo un asado. Entonces, claro, yo voy con el coordinador, que él me fue a buscar al aeropuerto, llegamos, y él me presenta, me dice José Luis, Claudio Borji, me dice, y yo le doy la mano, le digo, hola profesor. Y ahí es donde él me dice, no, 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 yo no soy profesor de nadie, yo soy Claudio Borji, y ahí me dice su currículum, campeón del mundo con Argentina tanto, yo soy mejor que Maradona, y me empieza a tirar todo su currículum, que juega en Italia. Entonces, me iba achicando más, porque me iba chupando. Obvio. Y ya después, cuando me da todo su currículum, me dice, ya ven a comer lomo, que en tu vida nunca has comido lomo, me dice. Todo que quede en talla, fue talla no más, porque la gente de repente... Sí, obviamente, para las tallas, en la punta de la lengua tiene las tallas, y las tallas que él dice, son serias, entonces, cualquiera se chupa. Así que después de eso ya... Dime, disculpa, ¿cómo calificaste ese paso que tuviste, esa primera etapa en Colo-Colo? Mira, esa fue positiva, en lo personal muy positiva, porque llegué donde un plantel ya estaba conformado hace mucho tiempo, que habían conseguido tres campeonatos seguidos, que yo sabía en la posición donde yo jugaba, habían tres jugadores espectaculares, y que no salían nunca, que ni siquiera para los amistosos se salían, que en ese momento los titulares eran Sangüesa y Calrullo y Meréndez, y después la otra alternativa era Villarreal, no sé, Villarreal. Ah, Moisés Villarreal. El chino se había ido a préstamo a Colombia en ese momento, cuando llego yo. Ya, ya. Y, claro, entonces, tú si tú... El cuarto con tensión, el mismo va con dos, pero te digo, Calrullo y Sangüesa no soltaban nunca el puesto, querían jugar los amistosos, querían jugar todos los partidos. ¿Cómo te llevas con el Calrullo? No, bien, con el negro hasta el día de hoy, una amistad, pucha, excelente, siempre ahí, tirando la talla, ahora mismo cuando uno se conecta y hace esta entrevista, siempre de repente te escribe, matando, pero igual, yo lo molesto de repente para un saludo, cuando me piden, entonces, no, tenía una buena relación con el Lule. Y como te dije, la llegada, en lo personal, para mí me sirvió mucho, aprendí bastante, y el profe Vichy siempre, siempre me citó, nunca me dejó afuera, siempre estaba dentro de los convocados, y cuando no ocupaba de contención, el cambio lo hacía por, por del lateral derecho, entonces siempre estaba ahí, siempre estaba considerado por él. Sí, y tu segunda etapa fue el Colo-Colo 2011 y 2012, ¿cierto? 2011, yo fui 2007, 2008, y después me voy, y vuelvo al 2011. Este 2011, fue un año complicado para Colo-Colo, cambio técnico, tuvo gallo, y tuvo un entrenador que acá se valoró poco, yo considero que igual, a lo mejor lo tildaban de defensivo, pero no lo supieron esperar al Tolo Gallego, ¿Tolo Gallego fue importante para ti? Sí, de todas maneras, imagínate, también fue campeón del mundo, entrenador de pasarela, ayudante de pasarela, en la selección, tenía un currículo espectacular, independiente, había dirigido en México, Toluca, exacto, entonces, Fuché era un entrenador de gran nivel, pero, lamentablemente, se encontró con un Colo-Colo, donde muchos jugadores no estaban comprometidos, donde, varios quedaron, quedábamos, o quedaron al debe, yo siempre, las veces que, que jugué, yo me entregué al máximo, si lo hizo bien, mal, bueno, no sé, pero, siempre me entregué al máximo, porque había jugadores que, que no entregaban su máximo, entonces, obviamente, el equipo se permó, hubo un bajón, pero eso venía de antes, venía con, con Diego Caña, venía mal la cosa. Sí, pero, él lo levantó, igual, pues en esa Copa Libertadores, Colo-Colo había, debutado, y había perdido como 5-2, con Cerro Porteño, y tú, y jugaste con Santos, ese partido que ganaron, 3-2, te tocó jugar, y jugaste de lateral derecho, parece, y a un tal, de un tal, a un tal alaraco brasileño, lo anulaste el primer tiempo, Neymar, ¿cómo fue? Claro, eso fue, fue mérito de, como digo siempre, del profetólogo gallego, porque él, él se la jugó por mí, sabiendo que habían, tres personas más, en esa posición, porque las veces que, que había jugado, con el Tolo, siempre fue de, de contención, ya, y la, y, y ese momento, bueno, habíamos jugado con Táchira, y habíamos ganado en Venezuela, y cuando, volvíamos, jugábamos el campeonato nacional, y él después, cuando jugaba con Santos, él me dice, Cavión, ¿me puede jugar de, de marcador de punta, por la derecha? Y yo le digo, pero profe, ese no, no es mi fuerte, pero si usted quiere, yo, yo lo hago, no tengo ningún problema, y él me dice, sí, lo que pasa es que por ahí, se carga Neymar, y el jugador más peligroso, yo lo único que te pido, que, que bloquees ese sector, si él se va, si hace la diagonal, hacia, hacia adentro, hay otros jugadores ahí, que lo, que lo pueden parar, pero tú preocúpate, que no rompa por ese lado. Bueno, y, bueno, obviamente le dije que sí, sabiendo que estaba en ese momento Magaláe, estaba Álvaro Ormeño, que también podía hacer un poquito esa función, el Chapa fue en salida, que también, él estaba ahí, y él se la jugó por mí, entonces, me, me sorprendió, pero, obviamente, estaba contento, porque, iba a jugar, y sobre todo la responsabilidad que me había dado, era grande, pero, esas cosas me encantan, así que, afortunadamente, lo hice muy bien, solamente con concentración, y, y sabiendo que, que, dentro de la cancha, si, si tú estás bien psicológicamente, te va a salir todo bien. Y, alguna caricia le he pegado, yo creo, más de alguna. Claro, pero lo que pasa es que, a él no, es, es muy rápido de piernas, para, para tirarle una pata, sino, él, lo que había, él me comentaba, que yo lo tuviera que tener cerquita, no más, cerca, cuando él recibiera la pelota, que siempre la recibiera de espalda, para que no me girara, iba a ser difícil que me girara, pero, si él te enfrenta con, con balón dominado, ahí ya es peligroso, porque te hace una magia, para allá, para acá, no sabes para dónde va a salir, entonces, yo siempre, cuando él, iba a recibir el balón, yo ya estaba detrás de él, pucha, le agarraba la camiseta, lo piñizcaba, le pegaba unos combos por la espalda, para desconcentrarlo, porque, en vez de estar pendiente del balón, y del juego, entonces, si yo lo molestaba, él iba a estar pendiente de mí, a estar peleando conmigo, entonces, eso fue una de las, de las mañas que tomé, para, para poder desconcentrarlo. Sí, oye, tú en esos, bueno, ese año, jugaste alto en Colo Colo, jugaste alto en Colo Colo, ¿cómo calificaste tu paso? Vos jugaste alto, buen despliegue físico, siempre, me embarraba, y con siete pulmones. Jugué bastante, con el, con Diego Cañas jugué mucho, también, y con el Toro jugué, jugué bastante. Como te digo, había jugadores que, que bajaron mucho el nivel, pero, yo sabía que, si yo me entregaba al máximo, iba a tener la oportunidad de jugar, y siempre lo tuve, entonces, siempre me entregué al máximo, como te digo, podía haber jugado bien o mal, pero, siempre entregándome, y iba a tener más opciones de ser titular, que está afuera. Y, vamos a ir saltando en una etapa, porque no vamos a ir así, por orden, por orden, estuviste, en el extranjero, en Azerbaiyán, en el, Nefchi, Baku, PFK, ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Un país, en ese momento, para mí, no conocido, cuando me hablan, obviamente, dije, de inmediato que sí, porque, era una, una opción, de ir a jugar afuera, que, que la que estaba buscando, y uno siempre, como jugador, trata de salir de acá. Entonces, me salió esa opción, y acepté, eso sí, antiguamente, los contratos, que te hacían, tú mandabas un video, y te hacían el contrato al tiro, hoy en día, ya no, no corres, o porque ahora, te quieren ver en cancha, entonces, me tocó justo ir a, a una pretemporada, a Antalya, a Turquía, donde, bueno, aquí en enero, nosotros estamos en verano, ellos ya están en invierno, y la mayoría de los equipos, va a ser la pretemporada, a Turquía, a Antalya, porque el, el clima es un poquito más cálido, no hace mucho frío tampoco, no llueve mucho, entonces, para, para la, para los equipos, de allá de Europa, eh, espectacular, eh, Turquía, entonces, iban, equipos de Japón, de Rusia, de Rumania, y se juntaban mucho equipos, y jugábamos partidos amistosos, en plena pretemporada, entonces, la primera vez que, que jugué, ya, eh, entrenamiento, unos tres días, y partió amistoso, y me tocó jugar, eh, hicieron tres tiempos, de cuarenta minutos, y me hicieron jugar los tres tiempos, de cuarenta minutos, iban, y a los otros muchachos, lo iban cambiando, y me hicieron jugar los tres tiempos, cuarenta minutos, y más encima, con los, con un equipo japonés, ay, eso no para, de correr, no para, de correr los tíos, y corrían, corrían, chucha, yo no, puta, yo, yo sabía que lo mío, el fuerte mío, el, en lo físico, así que, y sabía que tenía una oportunidad, que me estaban viendo, así que, ese día terminé muerto, muerto, pero, bueno, ahí fue también donde me dijeron que, estaba todo bien, íbamos a seguir, casi un mes, ahí en Antalya, y terminando la pretemporada, íbamos a Azerbaiyán, y se firmamos el contrato, así que, feliz. ¿Te fue bien? ¿Saliste campeón? ¿Qué tal? Salí campeón, dos veces, el campeonato nacional de Azerbaiyán, y la Copa Chile, y la Copa Chile, una Copa Chile, y la Copa Azerbaiyán, ¿es cierto? También se salió campeón, el equipo más, más grande de, de Azerbaiyán, por el equipo que siempre está, está peleando para la pre-champions, porque ellos no clasifican directamente a la Champions, no tienen cupos, van a una pre-champions, con, con harto equipo de, de sus alrededores, Kazajistán, que van a un repechaje, entonces, el equipo más grande de Azerbaiyán. ¿Por qué no seguiste ahí? Lo que pasa es, a ver, tampoco no jugué, lo que yo, yo esperaba, y después, y después, el representante que me llevó, me dijo que me quedara, un mes ahí, en un departamento, y cuando, se volvieran, los equipos, me iba, me iba, me iba a ir, otro equipo que estaba interesado, que era un equipo de, bueno, de ahí mismo, de la ciudad, así que, bueno, esperé, esperé ahí un, esperé un mes, prácticamente, en un hotel, pues, ahí lo bueno que, que aprovechamos de, de salir de vacaciones, que ahí mismo está todo cerquita, entonces, nos, nos fuimos a dar unas vacaciones, a Dubái, con mi mujer, y mi hijo, nos fuimos los tres, está ahí una hora y media, de hacer mañana Dubái, una hora y media, estuvimos, como dos semanas en Dubái, y después, al volver, claro, él me decía que, que el otro, el otro equipo me quería ver en cancha, pero él no quería, que me vieran en cancha, sino que el contrato fuera al tiro, para no seguir esperando, y que hay que esperar, y en ese momento, ya, ya estaba, ya era agosto, y aquí en, aquí en Chile, ya había empezado el campeonato, entonces, yo decía, si no me contratan allá, cuando yo quería el tiro, iba a llegar acá a Chile, tampoco iba a tener equipo, y quedarte sin club, y quedarte sin club, entonces, ¿qué es lo que le dije? Le dije, mira, si tú me, yo me devuelvo a Chile, si tú me tienes un club, yo, yo me devuelvo, yo me pago los pasajes, no hay problema, me devuelvo, me pago yo los pasajes, y quedamos tal amigo, pero yo quiero ir a Chile, por si no surge nada, y un equipo, entonces al final, no, no, no salió un equipo, y, y firmé por Runger, el 2013. Ya, en breves, en breve, ¿cómo calificaste tu paso por Rungers? El primer, el primer semestre, que fue, fue como el campeonato de, como en agosto, diciembre, ese no, no tuve, para mí no, no, no participé mucho, haber participado en unas tres ocasiones, cuatro ocasiones, porque, pues yo también llevo tarde, llego cuando el equipo llevaba cuatro fechas, ya jugando, en acoplarme, en volver a hacer una pretemporada, me demoré casi un mes, y ya cuando ya estaba casi listo, ya llevaban ocho fechas, jugué como tres fechas, y se terminó el campeonato, porque eran dieciséis fechas, quince, dieciséis fechas. Pero, claro, después llega Gamboa, porque estábamos con Dalcio, llega Gamboa, el negro Gamboa, que había jugado con el culo antes, la argentina. Llega él, y él me dice, bueno, aparte de eso, el contrato era de, de cuando llegué, de agosto hasta diciembre, era por el primer campeonato de Roma. Y él me dice, que no, que, que yo voy a seguir, porque le gustó, los partidos que jugué con él, y que voy a seguir. Y después me llama el presidente, en ese momento, que era de Rangel, me dice que, que Gamboa, había dicho que no. Ah, entonces, también fue un lío, y Gamboa me dice, no, José Luis, yo nunca dije eso, es mentira, tú vas a seguir. Y al final, después el presidente me dice, José Luis, hay que esperar, porque estamos conversando. Ah, no, le dije, así las cosas no, no son. Si sí o no, pero no, que espérate que acá, así que agarré mis cosas, y no, no, no devolvimos a Santiago, y ahí firmé por, por Santiago Monning, que también me estaba esperando, en ese momento, está el Clavito Godoy, que fue en enero de 2014. Otro más, que pasó por Clavito Godoy. ¿Qué tal la experiencia con el Clavito? No, es extraordinario, es extraordinario, es un cascarrabia, pero es una vieja escuela, y que quiere sacarle provecho a todos, futbolísticamente, es muy pillo, muy vivo, y como persona, pero bueno, la gente, algunos que no lo conocen, que no estuvo con él, claro, por la entrevista, se deja llevar, por como es, pero, fuera del fútbol, es un amor el hombre, es una persona, un caballero. Lo que hablan de las chuchadas, lo que dicen los periodistas, pero es cierto, yo le encuentro razón, pero, ¿te llevaste alguna vez, alguna chuchadita, don Hernán? bastante, bastante, él no tenía problema, en decirle, un garabato, a un grande, a un chico, para él, para todos, son iguales, él no, no se casaba con nadie, así que, sí, yo me llevé sus chuchas, del clavo. Oye, pero también, antes, también tuviste en Santiago Moni, en un equipazo, que tenía Santiago Moni, en el 2009, estaba ahí, estaba con, ese fue, mira, está ahí con Paredes, Rivarola, Basaure, Loyola, Grondona, Loyola, Grondona, y eso, ese año fue bueno, bueno, bueno en Santiago Moni, claro, estaba, el Washington Tor, que atrás jugaba, Michael Río, Michael Río, no, tenía un equipazo, con Santiago Moni, que el primer campeonato, el de apertura, el 2009, estaba el Pepe Basualdo, que después llegaba a la U, sí, con él, y con él, llegaba a las semifinales, de playoff, que era con playoff antiguamente, y perdimos con Católica, y después llega el profe Pisi, y también, también, perdimos a semifinales, también con Católica, es lo mismo, ¿y qué, como, disculpa, sigue nomás, con Pisi, donde, donde elevé mi nivel, que fue extraordinario, que, donde, jugué todos los partidos con él, y hice una campaña muy buena, con el profe Pisi. ¿Cómo es? ¿Como entrenador, un buen entrenador? Bueno, me imagino que sí. Para mí, es muy buen entrenador, siempre está pensando en judo, aparte de, de todos los trabajos, que él tiene, él se involucra, se involucra, en el trabajo, algunos técnicos, te dan lo que, las charlas, te dan a entender, lo que, lo que es el trabajo, y dejan por ahí, al ayudante técnico, que demuestre, pero él, él no, él se metía, cuando hacíamos balones de terreno, él se metía a cabecear, bueno, se metía en todos los trabajos, y siempre estaba ahí, y te motivaba bastante, era muy, muy motivador, entonces, a mí, tengo siempre una muy buena impresión de él. Ya, me parece, Everton, también estuviste en el 2008, ahí te llevó Don Nelson, Bonifacio Acosta, parece que, eras de tu, eras de su gusto, porque, eh, tuvo las elecciones, y te llevó a Everton, ¿cómo calificaste tu paso por Everton? Ahí, mira, ahí tuve muy mala suerte, en Everton, ahí, cuando llego, eh, eh, jugando todo bien, y, y me lesiono de, tuve en el 15 todillo, ya, estuve prácticamente, tres meses afuera, y, y, y era un préstamo de Colo-Colo, eran solamente seis meses, y el préstamo era de julio, hasta, hasta diciembre, hasta que durara el campeonato, entonces, también, eran 15 partidos, y, y jugué los primeros seis partidos, y tuve afuera los, los otros partidos, que no, no alcancé a recuperarme al término de campeonato. Ya. Pero, pero resulta, no, resulta que, el profe Nelson me quería dejar, porque, Everton, ese año 2008, no había ganado, a nosotros a Colo-Colo, sale campeón, entonces tenía que jugar la Copa Libertadores en febrero, y el profe, el profe Nelson me dice, no, pues recupérate, recupérate bien, que yo te quiero tener, te quiero tener en el plantel 2009, y, y, y después me llama también un dirigente, y, me dice que no, que, que, que hablaron ellos, y que no, que no volviera, que tenía que seguir en, en Colo-Colo el contrato, que, no me iban a utilizar, y como tenía buena relación con el profe Nelson, lo llamo, y le digo lo que me hablaron, y me dijeron, no, que ellos no saben nada, dijeron, están, están inventando, no, no, no le hagas caso y todo, bueno, y después, el profe Nelson me llama y me dice, José Luis, lo que pasa es que ellos están, por un tema presupuesto, no, no quieren, no quieren seguir contando contigo, aparte que están lesionados, y le digo, pero profe, usted sabe que esta lesión ya está casi lista, yo me estoy recuperando con el mismo indiciólogo de Erso, entonces usted sabe, sí, dijo José Luis, pero yo, ellos, ellos no quieren, no quieren gastar más plata, solamente tener lo justo y preciso, porque se vienen muchos gastos, bueno, profe, no se preocupen, no hay problema, yo, yo vuelvo a Colo-Colo, y en ese momento, como estaba lesionado, volví a Colo-Colo, pero no, no estaba considerado, y ahí fue donde que me llamó Santiago Núñez en 2009, donde hicimos una campaña extraordinaria. Ya, sí, una por otra, pero, ¿cómo calificáis en breve, así, te, te marcó también Nelson Acosta en tu carrera? Sí, por supuesto, por supuesto, fue un, fue uno de los que, que él sabía que yo iba a llegar a Colo-Colo, también, me dio la oportunidad de llegar a la selección, y también se la jugó, se la jugó conmigo para ir a Copa América, siendo que, en ese momento, estaba siendo muy criticado, porque yo venía de un equipo chico, como Melitilla, sabiendo que todos los otros jugadores venían de afuera, del extranjero, y la otra mayoría era de equipo grande, Colo-Colo, la U, entonces, fue criticado mucho por el periodismo, pero, él siempre es firme, tú sabes cómo el periodismo, exacto, pero él siempre es firme, y se la jugó por mí, entonces, como te digo, él me marcó mucho, y, siempre estoy agradecido, ya, eh, ¿qué te iba a decir? Oye, estuviste en, bueno, pero no, no es necesario que lo contés, pero igual debe haber sido caótico, mediático, el puerto ordazo, para ti, porque, tanto periodista, tanto, claro, por la, más, porque, por la situación de, que estábamos en un, estábamos concentrados, estábamos jugando una Copa América, quizá, y, y ya venía de antes, me acuerdo que, el 2006, hubo, en Dublín, también, pasó algo, algo similar, el Margot sale con el Choronaya, pero, claro, entonces, 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 había pasado ya algo, entonces, que pasen las elecciones, como faltarle el respeto, bueno, ese momento al técnico, faltarle el respeto a sus compañeros, digamos, a un país más, encima, que están todos pendientes, de los futbolistas, que está defendiendo los colores de Chile, entonces, claro, yo también, bueno, tenía en ese tiempo, tenía 23 años, y, y no sabía, más o menos, como, qué es lo que estaba pasando, o qué había que hacer, pero siempre me arrimé a los, a los muchachos de, en ese tiempo de Colo Colo, claro, que tenían más experiencia, y que eran, que estaban cuando, en el campeonato nacional. Oye, ¿y con quién conceptaste ahí? Con el chupete, bueno, el... el oriundo de, de San Antonio, de San Antonio, de Yogeo. Eres de Yogeo, claro, yo soy de Villetaria, y, bueno, y ahí, jugábamos los campeonatos, los campeonatos de verano, jugábamos ahí en San Antonio, entonces, nos conocíamos. Ah, ya, bueno, bueno, y vamos a calificar tu último paso por, no, no último paso, el último club es, Cobreloa, no, Cobresal, Cobresal, perdón, que me digo que, Cobresal, ¿qué tal con Cobresal? ¿Fuiste campeón con Cobresal? No, sale campeón Cobresal y llego yo. Ya, ¿qué tal con Cobresal? Igual, un equipo que siempre dice, candidato a ascender, siempre hacía buenas campañas. Yo llego a Cobresal, el primer año que llego a Cobresal, el 2010, después de esa buena campaña con, con, con Santiago Morni, ¿sí? El 2010, llego a Cobresal, que ahí firma el profe Lucho Murri. Ah, ¿te conocías? Claro, él me llama y me dice, José Luis, pucha, hagamos algo bueno aquí en El Salvador, vamos a hacer un equipo con puros jóvenes, y, y tú sabés que aquí, en la altura, con puros jóvenes, uno llega a volar, y vamos a hacer un buen campeonato, así que motiva, te ven, vamos a hacer algo bueno, bueno, y como yo tenía mucha confianza en él, aparte, él también, me ayudó, cuando estaba en la selección, siempre me llamaba, me daba consejos y todo, entonces, y en el otro caso, que el profe Pisi me había hablado, que no me fuera, porque me quedara con él, porque me quería, para el 2000, para el 2010, Santiago Móni y todo, al final tomo la decisión, y me voy a, a Cobresal, con el profe Lucho Murri, y también ese campeonato, fue muy bueno para nosotros, siendo que, el profe Lucho, no llevó mucha gente, grande, sino llevó muchos jóvenes, y salimos, sexto, sexto, sexto por ahí, del campeonato, bueno, y qué tal la vida Cobresal, debe ser tranquilo, en El Salvador, es hermoso, a los que me dicen, yo les cuento, me dicen, estáis locos, verdad, es una ciudad, súper linda, que, que el estrés, no existe allá, porque no existe el semáforo, no hay tacos, la, para la crianza, de los niños, de los hijos, es muy buena, porque no existe, no existe la delincuencia, no estáis asustados, que te van a robar algo, bueno, eh, compartir mucho en familia, todos los días te juntáis con alguien, con, con algún, que te hiciste amigo de algún, de un compañero, con la familia, vaya a tomar once, o se juntan, o lo juntamos a almorzar, bueno, o, o no sé, pues nosotros, afortunadamente, nos recibió, un, una familia, que tiene un restaurante allá, que es el Rayuela, y nos recibieron muy bien, el, el tío Nanito, que, que paz descanse, que murió hace poquito, y que nosotros fuimos, tuvimos con él, el tío Nanito de Borrerillo, y, bueno, la tía, con la tía Irma, y los chiquillos, seguimos, seguimos en contacto, hasta el día de hoy, pero ahí nosotros, íbamos a almorzar todos los días, íbamos a cenar, tomamos once, entonces, era algo muy familiar, muy lindo, que, que eso en estos momentos, eso se extraña, yo, hay veces que, que extraño el Salvador, y porque me encanta, a mí, a mí me gusta mucho, y uno de los equipos, siempre lo he dicho, Melipilla, Cobresal, y Rangel, son equipos que, que, que me han marcado, que, que es lo que yo me siento muy querido, porque, la segunda vuelta, que, nos saltamos, la segunda vuelta con Rangel, fue espectacular para mí, que es donde la gente me, me quiere mucho, yo, algunos, obviamente, están, están dolidos, porque, me fui de, me fui en un momento, como digamos, como cinco, cinco fechas, y, y me fui el 2015, me fui para, para el Salvador, volví a Salvador 2015, entonces, volviendo atrás, el Salvador, para mí, como siempre he hecho, una maravilla. Ya. Y, mira, ahora, la parte ya, más o menos final, que nos queda, te quería preguntar, de, ¿qué opináis, del actual proceso de la selección? Algo, breve, que puede decir, está difícil la cosa. Claro, por todo lo que ha pasado, y, muchas, yo creo que, se quebró mucho, se quebró mucho, la selección, con los, los muchachos, que venían jugando, mucho tiempo, y, las cosas que pasaron, obviamente, se quiebra un camarín, pero, yo creo que está bastante grande, ya, bastante maduro, para solucionar estas cosas, ¿no? Y, bueno, y si no, tampoco podemos decir, que hay muchos recambios, porque no, no se ha demostrado, no se ha demostrado mucho. Pero, bueno, eso, ahí está la mano del, del técnico, que, que en estos momentos, está, está al mando de la selección, pues, él tiene que tener, la capacidad, de, de, de volver a que Chile, esté situado dentro de los primeros lugares, de algún campeonato, puede ser Copa América, o Clásica Nacional Mundial. Oye, el jugador, que más difícil, más difícil, encontraste marcado, el que, el que te costó, el que te haya dado un baile alguna vez, que, muchas. Mira, me costó, pero, no, no me dio un baile, que fue Damián, Damián Díaz, y un jugador de Católica. Ah, sí, el Quito, sí. Sí, que fue el 2009, que nosotros llegamos a, a la semifinal del playoff, que me tocó marcarlo, porque el profe Pisi, en ese momento, lo marcó, lo mandó marca personal, entonces, a mí me mandó con él. Ya. Se me hizo muy difícil, porque era muy rápido, pero, siempre lo tuve ahí, como te digo, siempre, hay que tenerlos cerca, cuando es muy rápido, y él es muy rápido de mente, entonces, cuesta, a eso, marcarlo, y bueno, y él, aparte de eso, en una entrevista, él cuando se va, se va de Católica, a él le preguntan, pues le preguntan, está en un diario, en la última noticia, me parece, que yo lo tengo por ahí, a él le preguntan, ¿cuáles han sido los jugadores que más le costó a él? Entonces, él nombra, siempre, él nombra Calule Meléndez, y José Luis Cabión. José Luis Cabión. Bueno. Entonces, claro, me enorgullo, porque, que el trabajo lo hago bien, pues igual que cuando, el 2016, 2016, Pablo Guede, dice que, el jugador revelación para él, fui yo. Sí, sí, importante eso también, José Luis, oye, ¿y tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo uno, José Tomás, que por aquí siempre anda. Sí. Ahí está. Y le, juega la pelota, ¿no? Sí, sí juega la pelota, en estos momentos, esta cuestión pasa encerrado, y con la, con la cuestión del play nomás, pero, le gusta entrenar, yo lo digo, y le gusta, es lo que siempre le digo yo, lo que él quiere hacer, y yo no le voy a olvidar que fue a la pelota, pero, hasta el momento, le gusta, le gusta, batear ahí con un vecino, y cuando le toca entrenar, él va, va contento. Ay, qué buena. Oye, ¿alguna anécdota, más o menos, graciosa que quieras compartir, que, te haya pasado, en los distintos camiones que estuviste, no, no decir específicamente en Colo Colo, no, en cualquiera, sí, en todos lados fue importante, sobre todo para ti. Claro, tú te digo lo que, que cuento siempre, que, cuando estábamos en, en, en Colo Colo, estábamos con el Toro Gallego, y ya llevábamos mucho rato concentrado, prácticamente tres semanas, porque se jugaba día miércoles, Copa Libertadores, después el día del viaje, día viernes, concentrábamos al tiro, y jugábamos el fin de semana el campeonato, y después se jugaba día miércoles, y así, estuvimos como tres semanas concentrados, y, y ya, como la última semana, un compañero le dice, al profe, le dice, profetólogo, le dice, podemos, traer una, una, una mujer para, para el, para el hotel, ya, y el, y el Toro le dice, oh, quieres traer una, quieres traer una minita, y mi compañero le dice, sí, el Toro le dice, ah, bueno, anótame, jajaja, randavillo, oye, y hay otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo, por qué, ¿por qué le diste un beso al árbitro, así, en la vejilla, que fue noticia, que se va, en este momento, el, yo, toco, toco el balón, y yo veo que, que rosa, rosa en un jugador de copiapó, y yo apunto, para el lado norte, digo, melipilla, apunto con el brazo para allá, melipilla, que juega melipilla, y el, y el profe Héctor, dice, no, copiapó, y como estábamos cerquitos, entonces quedamos cruzados con los brazos, yo apunté hacia el norte, y él apuntó hacia el sur, entonces quedamos los, los brazos cruzados, y me queda la cara de él acá, entonces, le di un beso así de, ¿qué te dijo después? no, ya, en buena onda, porque lo, lo conozco de, de harto, de harto rato, siempre nos dirigía, y, y, bueno, tú después, tener una buena relación con, con los árbitros, siempre, yo trato de siempre estar con, porque yo sé mi forma de jugar, y sé mi, mi temperamento, entonces siempre trato de hablar con ellos, y llevar la cosa en paz, para, para que no pase a mayores, pero, fue un momento de, eh, que, me nació, pues teniendo ahí al frente, y, y por el, por el, por la buena onda. Mira, acá, Ignacio, vamos a ser breve, para que digas esto, ¿te acuerdas cuando, entrenaste con la SUB 12 y 11? Claro, eso debe ser, porque yo estoy, eh, estudiando para, para técnico, y, el segundo año, te mandan a hacer, prácticas, la práctica, claro, y, claro, y fui a Meliría, obviamente, a hacer la, la práctica. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Sí, pero, o sea, me gusta, me gusta, pero no sé si, quiero, ser más delante del entrenador, bueno, al momento, se me pica el bichito, claro, se me pica el bichito, sí, pero, en estos momentos, estoy, tengo, mi proyecto es, seguir en Meliría, terminar mi carrera en Meliría, y hacer cosas por Meliría, que a mí, siempre lo he dicho, empezar, me gustaría ser concejal, empezar de abajo, y hacer cosas por la, por la comuna, me encantaría, así que, esas son mis, mis proyecciones, esperar que se, que se cumplan. Que así sea, decrétenlo, y hay camión para rato, José Luis, hemos llegado al final, quiero que te, despidas, de toda la gente que te vio, que te dejó hartos mensajes, que, dejes, un mensaje, para esa gente, que, te apoyó, se rió, porque una, una, niña, no me acuerdo el nombre, no sé si niña, mujer, Karen, de Arceo, la talla del tolo gallego, no, la Karen, una, es una, es una niña, que, que está enamorada de mí, pero ella sabe, que soy casado, y siempre lee, mis entrevistas, siempre me, 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 me cree cosas, ya, le mando un saludo a Karen, al profe, Balocci, y al Dino, a su hijo, que, que ellos me tuvieron allá, en, en Melipilla, que era, el entrenador de la juvenil, yo cuando estaba en la sub-17, con el profe Fernando Bravo, también un gran saludo para él, y bueno, alcancé a leer eso nomás, pero, bueno, para, para Francisco también, que, con el Felipe, que son hinchas de, son, de los mediadictos, y que siempre están conectados, y siempre están preocupados, pusieron, eres un crack, grande camión, lo más grande camión, y conocés al hincha, ese del que aparece en pasapalabra, me imagino que sí, el que ganó, sí, él, él siempre va para, para el estadio, y siempre, siempre nos, los saludamos, y nos paramos un poquito, para, para conversar, así que también para él, un saludo, y su gatita, que, estamos muy, muy contentos con su gatita, así que un saludo a toda la gente, que está conectada, que, que, que me sigue, y que me demuestra su cariño, que obviamente la gente me limita. Ya pues José Luis, quiero agradecido, y, y muchas gracias por tu disposición. Ya, un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y esta ha sido la entrevista con José Luis, que había un jugador símbolo de Deportes Melipilla. El lunes tenemos otra entrevista, es con un jugador que estuvo con, Colo Colo el año 2000, estuvo en esa noche alba, fue compañero de Claudio Salinas, se llama Pedro Acevedo, un defensa, jugó en Cobresal, y en Santiago Moni, y en diversos cursos, va en diversos equipos, y en diversos cursos de su etapa de vida, le ha tocado, gran, gran trayectoria, igual, a estos clubes, que los vamos a detallar, el día lunes. Y parece que se viene un cracks, otro cracks, un 10, que jugó en Católica, y en Colo Colo. Así que, les dejo el nombre ahí, fue campeón en el 93, mejor jugador del año, en 1993. Ya, los dejo, muchas gracias.